Y un orgullo, lo que sentimos cada uno en su casa, ¿no? Después de 37 años, que esta ciudad sea reconocida con esta largada, con este superprime. Y un orgullo, estamos saliendo en todo el mundo. Si bien Carlos Paz es el epicentro histórico del rally, creo que esta caricia es el reconocimiento a una ciudad que avanza, que progresa, que es un símbolo turístico a nivel nacional, pero sobre todo, yo siempre digo que tenemos un vecino muy responsable, que son hacedores todos de su lugar, y hemos provocado la confianza y asumir responsabilidades tanto de lo que es más eventos, del ACA, de la gobernación, para que trabajemos en conjunto y le demos este espectáculo a nivel mundial, ¿no? Una apuesta fuerte, ¿no? A nivel organizativo, digamos, realizar esto. Sí, la verdad, bueno, siempre trabajando, sumándonos, complementándonos. La organización realmente es muy prolija, es de las mejores del mundo, claramente. Hemos tenido una situación muy puntual hace unos años atrás, pero se ha resuelto. Hay que destacar el trabajo de la policía de la provincia de Córdoba. Realmente eso nos da una garantía de continuidad permanente, tanto de Argentina como a la provincia de Carlos Paz. Realmente se hace muy fácil trabajar cuando hay mucha profesionalidad por medio. A los presidentes comunales intendentes de la zona, al gobierno de la provincia, a Gabiely, a Cucho, a todas, a todas, a Seba, lo que han trabajado la gente de turismo de Carlos Paz. Este desafío lo venimos planteándose bastante con Sebastián. Y bueno, se nos dio, la verdad, se nos dio, se nos dio, se nos dio a todos, ¿no? Porque yo veía cara de gente que ha trabajado mucho por la ciudad durante 30 años en esta prueba. Y ver hoy circular estos autos, que son los más importantes y los equipos más importantes del mundo, es como que cada uno es una meta alcanzada, ¿no? Y eso es lo que nos sentimos realizados. ¿Es la edición del Rally Mundial con más protagonismo que tiene Carlos Paz? Mira, yo siempre digo que Carlos Paz es protagonista permanente. A veces los carlospasenses no visualizamos cómo ha crecido y el respeto se le tiene a la ciudad. Solo que digo que este tipo de íconos, porque hoy es un ícono, lo que hemos logrado en Carlos Paz, la responsabilidad ha sido de muchos vecinos durante mucho tiempo. Y hemos tenido la posibilidad hoy de hacer la realidad, ¿no? Esto de la alargada fue una posición tanto política como institucional histórica de la ciudad. No lo habíamos logrado. Se dieron algunas situaciones que era el momento. Y, bueno, por eso digo que esto hay que disfrutarlo. Lamentablemente tiene una capacidad totalmente restringida por temas de seguridad obvios, a los cuales nosotros nos condicionamos y nos sometemos. Así que muchos vecinos y turistas que no han podido aprovechar de ver de cerca los vehículos. Pero, bueno, eso es desentendible. Todo el mundo sabe que se da siempre estas situaciones en circuito de esta situación en pleno centro, con todo lo que implica. Pero, bueno, la verdad, ha televisado a nivel provincial, a nivel nacional e internacional. Y en este momento están pasando esos motores que hace 37 años estamos esperando que se den. Sebastián, a nivel turístico también repercutió bastante, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un espectáculo deportivo y turístico, ¿no? Lo decía Esteba recién. Hoy tenemos gente de todo el mundo cubriendo el evento. Y gente que ha venido y que sigue la categoría. Paraguay y Uruguay, la verdad que nos sorprendió. Ha sido el año que más turista y gente que sigue la categoría que tenemos hoy en la ciudad. La verdad que contento porque hoy es el resultado de un gran esfuerzo de meses, ¿no? Todo comenzó finalizando el Dakar cuando comenzó Esteban con la gestión de poder traer este especial a Carlos Paz. Y hoy es el resultado después de 3, 4 meses de la Policia de la Provincia, de seguridad, de obras públicas, de inspectoría que vienen trabajando para que hoy tengamos un espectáculo como este. y la paciencia del vecino de Carlos Paz en aguantar esta gran cantidad de cortes que tenemos en la ciudad porque sabemos y entendible, ¿no? Pero bueno, se trató de tomar todos los recaudos posibles y hoy poder vivir este espectáculo con una capacidad casi al 90% de ocupación hoy al día jueves, ¿no? Por eso que estamos contentos en todo sentido.